Los pedroches es una comarca que ha vivido y sigue viviendo de la actividad ganadera. Desde hace siglos, sus habitantes se dedican a la cría de animales para obtener de ellos alimentos y productos. Las vacas, las ovejas y los cerdos son las tres especies ganaderas principales del valle. Las dehesas de encinas, con pastos y bellotas, son un lugar ideal para ellos. Aquí se crían en libertad alimentándose de productos naturales. De las vacas lecheras obtenemos la leche. Y de las vacas de campo, o nodrizas, se aprovecha su carne. El macho se llama toro y la cría ternero. La piel de la vaca se llama capa y su color y textura dependen de la raza. En general, suelen tener el pelo corto, liso y brillante. La vaca frisona, de leche, tiene una piel muy característica que seguro que conoces, blanca con manchas negras. ¿Sabías que en los pedroches se produce un tercio del total de leche que se produce en Andalucía? De la oveja se obtiene leche para hacer queso, lana y también de sus crías, los corderos, se aprovecha la carne. El pelo de la oveja, la lana, las abriga durante el invierno. Pero cuando llega el calor, es necesario esquilarlas, es decir, quitarles esa lana que aprovechamos para fabricar nuestras prendas de abrigo. Y es que la lana, además de aislarnos del frío, repele el agua. Es impermeable. Una de las especies principales del valle es el cerdo ibérico. Lo puedes diferenciar por su tamaño. Es más pequeño, por su hocico alargado, por sus patas estiradas y por el color oscuro de su piel. Por eso también se conoce como pata negra. Cuando llega octubre, estos cerdos empiezan la montanera. Esto es, se sueltan en la dehesa y durante tres meses se alimentan exclusivamente de bellota. Esta alimentación y esta cría en libertad hacen que los productos obtenidos del cerdo ibérico tengan unas propiedades excelentes y sean muy buenos para nuestra salud. Del cerdo ibérico se obtienen muchos productos deliciosos. El jamón ibérico, salchichón, morcillas, lomos, chorizos y tocinos, entre otros. Ya conoces un poquito más sobre la ganadería de los pedroches, pero nos queda mucho por descubrir. Te invitamos a una aventura inolvidable. ¿Quieres saber a qué huele la ganadería? ¿Qué tacto tiene? ¿Cómo suena? ¿Puedes descubrir qué productos se obtienen de cada animal? ¡Adelante!